Teniente José Luis Mora, jefe de la sección de tránsito y transporte de la Policía Metropolitana del Valle Ahorrada. Se presenta deslizamiento de desbordamiento de quebrada en el kilómetro 6 de la vía que conduce Medellín Barbosa de la quebrada Matazanos. Por esa situación hubo cierre total de la vía, se hace el manejo de tráfico por la vía antigua que es de la glorieta Latilla llegar al municipio de Barbosa. Ya se coordinó con la ingeniería atovial, de igual manera con la concesión para la remoción de los escombros a las horas de la mañana, a partir de las 6 de la mañana. Vamos a empezar a trabajar en ese tema.